Este mediodía, Sorgo 360, Girasol 925, Las Hojas, este mediodía en Pizarra, 881 pesos. Hay gente que es propensa a participar de cuanto concurso existe, pero por supuesto hubo gran atractivo con los concursos que se hacían para llevar gente al mundial. Hay tres cordobeses que son unos suertudos, ya están preparando el pasaporte. La verdad estoy impactado todavía de haberme ganado este premio. En realidad es porque una mujer, porque una mujer si el fútbol no le interesa y qué sé yo, pero bueno. Muy contenta, muy emociona. Una suerte mundial es la que tienen en común estos tres cordobeses, porque se ganaron el viaje a Sudáfrica para ver a la selección argentina en distintas propiedades. No solo se les quemó la casa, sino que el padre, el jefe de familia, que está muy afectado, tampoco puede trabajar, por supuesto. Entonces ahí está la cosa. Mañana, muchísimas gracias. Ha sido un gusto informarles. Dos ladrones entraron al country, la cañada de Luján. Robaron en una casa, pero no contentos con esto, intentaron llevarse como rehén a un bebé de un año. Su papá los valeó. Uno murió y el otro resultó herido y escapó. Mató al ladrón en el country. Estamos en vivo. Tenía 40 años. Fue asesinado por un delincuente que intentó robarle la billetera. El crimen fue en el Bajo Flores y el ladrón escapó. Taxista asesinado. Estamos en vivo con todos los detalles de la investigación.